Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylands, a nuestra pequeña región de la bahía, seguiremos trabajando poco a poco en el día de hoy por supuesto, y quería enseñaros esto porque es lo que más habéis dicho por comentarios en el capítulo de hoy, y es que evidentemente ese edificio principal está obstruyendo una aproximación más o menos decente hacia el aeropuerto, esto sería una completa locura, en ningún sitio del mundo entiendo que eso se fuese a hacer así de ninguna forma, por supuesto que no, los aviones siguen entrando y saliendo, estuve probando con el tema este que me dijisteis para configurar mejor las pistas de aterrizaje, pero fue imposible para mí, con lo cual tampoco me parece que esté tan mal, sinceramente, creo que no está del todo, del todo mal, y aquí tenemos más gente que en la guerra seguro y el autobús irá lleno de gente, bueno, seis persónicas nada más, no son tantas, la mayoría de gente está aquí de hecho para hacer transbordos, con lo cual pues ni tan mal, pero este edificio aquí desde luego no se puede quedar y de hecho en esta pequeña región no tiene que haber edificios demasiado altos porque si no va a ser una marranada completa, no podemos permitir que de repente haya un edificio justamente en mitad de la maldita pista de aterrizaje molestando a todo el mundo, aquí lo que pasa es que va a cambiar el skyline de la ciudad un pelín, tampoco le roba demasiado protagonismo, creo que está ahí, bueno, pues pugnando un poco por ese protagonismo, no está mal del todo, creo que prefiero de hecho muy de largo este emplazamiento que el anterior porque es que esto era una locura, esto, o sea, no, 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 es no, vale, así que esto vamos a ponerlo, yo creo que todo, como zona comercial, de hecho estaba pensando que hacer aquí un parquecito gigante, cuando ya vamos a tener un parque en la parte de ahí atrás, pues es un poco absurdo, es poner demasiados parques, creo que todo esto podría estar zoneado para darle así pues esa visión de sitio un poco más ocupado, todo esto podrían ser zonas residenciales de baja densidad tranquilamente y quizá deberíamos habilitar un horario específico para que esto no moleste a los habitantes, por supuesto, porque tanto comercio alrededor al final termina siendo molesto para ellos seguro, he visto por poco que nos faltaba un pelín de agua por aquí y que además hay un montón de cadáveres acumulados otra vez por el motivo que sea, es que esto es bastante, la verdad, un poco la lata, si vamos aquí a estadísticas de la ciudad podemos ver como la tasa de mortalidad seguramente antes sobre todo iba acomodando unos picos muy curiosos, ahora en principio eso se corrigió bastante, no sé muy bien en qué actualización, antes los picos eran como muy cíclicos, sin embargo fue corregido, también hemos zoneado un poco teniéndolo en cuenta y no se notan tanto, pero bueno, pues se sigue muriendo gente y no llegamos a recogerlos a todos básicamente, creo que no estaría de más tampoco, porque la verdad que la gestión de basuras en esta parte de la ciudad está siendo un pelín deficiente colocar alguna planta más de reciclaje o algo así, porque en principio recogía basuras e incluso estamos por debajo de lo requerido, lo cual es ya esto no, esto no, o sea, así no podemos andar, con lo cual vamos a intentar aprovechar este pedacito que nos queda aquí libre, creo que será suficiente, no estoy muy seguro, pero es posible que así sea, vamos a poner un pedacito de aquí de calle más, lo tengo en pausa puesto precisamente para evitar que se nos vaya mucho de las manos el tema de las basuras que se acumulan y esto pues hombre, si aquí no encaja, pues puede encajar tranquilamente, pues qué sé yo, en otro lugar, por ejemplo, vamos a intentar ahora mantenerlo por ahora ahí, pero vamos a quitarlo enseguida, el tema es que tenemos los centros de transferencia de residuos, creo que estos en sí mismos no limpian la basura como tal, ¿verdad? se nos mete muy poquito, pero por un pelín en esta zona de aquí, eso no me gusta demasiado, con lo cual lo que vamos a hacer es desplazar esto un poquito más, ¿vale? no hay ningún problema, se nos va a quedar exactamente igual que estaba, solamente que un pelín más corrido para aquel lado, ¿vale? y lo que es la calle, pues sí que podía estar ya que estamos, ya vamos a ceñirla, la ceñimos más todavía, la ponemos aquí, esto ajustamos incluso un pelín más y este lo podemos traer un poquito más para adelante, así, esta especie de silos quedan muy cerca del sistema de basuras, creo que tampoco es una cosa que debiera preocuparnos, sinceramente, y por lo que sea, pues ahí tenemos un nodo que es el que nos va a buscar, que me gustaría, sobre todo, pues intentar evitar al máximo, ¿vale? para ahora colocar aquí estos depósitos, bien, los orientamos para allá, podemos de hecho, pues colocar otro más, aunque creo que no, bueno, falta, falta, realmente no va a hacer, pero bueno, pues tampoco nos cuesta mucho colocarlo por aquí, estos dos grandotes, vamos a poner unos chiquititos, por lo que sea, y pues ya no detecta zona habilitada para poder ponerlo con lo que sea, bueno, pues nos quedamos aquí, no hay ningún problema, podemos incluso hacer un pequeño bucle para que den la vuelta a los vehículos, aunque creo que es innecesario del todo, con lo cual recortamos un pelín más esta, la ponemos ahí atrás, y punto, ahí podemos quedarnos, o casi, casi, es tontería, pero bueno, pues cambiarlo por una de estas, que desaparezca esa calle, y ya está, llegamos ahí a esa zona final, y ahí tenemos un pelín más de reciclaje de basuras, vamos a ver qué tal con las basuras, porque entiendo que esta central no procesal de basuras como tal, sino que las de procesados son los tratamientos de residuos, y ya tenemos unos cuantos, si no recuerdo mal, aquí pusimos, de hecho, esta zona está bastante sobredimensionada, es muy grande para todo lo que nos pedían la ciudad, quizá tengamos algún vertedero lleno, en principio no, tampoco están llenos hasta arriba, bueno, pues alguna central de reciclaje, esta la podríamos poner por la zona portuaria, aunque la verdad que está bastante, el suelo está aquí, difícil ya de encontrar, sinceramente, ha llegado un punto de saturación de cosas, que es justamente el que andaba buscando, ¿vale? O sea, por esa parte estoy muy contento, porque me gusta, me apetecía tener esto como súper sobrecargado, pero claro, pues ahora tenemos que buscar un huequecito a esa otra zona, esto, y que tontadas, más tontas, pero mira que mal queda, muy bien, pues algún centro de reciclaje deberíamos colocar, sin duda, no sé muy bien dónde, porque, a ver, en principio, los centros de reciclaje suelen oler fuerte, también te os lo digo, podemos incluso quizá aprovechar esta zona de aquí, pero me parece un poco una locura cambiar esta intersección para poner ahí una central de tratamiento de basuras y ya está, tenemos aquí un espacio disponible que vamos a ver cómo le sacamos partido, porque tiene que salir sí o sí de aquí, entiendo que es posible, podemos incluso borrar un parking, y ya esto ya es volverse muy loco, pero podemos desplazar, por ejemplo, este edificio de aquí, lo colocamos más bien hacia este otro lado, ¿vale? Yo soy muy amigo de los parkings, como sabéis, pero si nos sobra, nos sobra, lo orientamos, pues, por ejemplo, para acá, ¿vale? Así podemos sacar una carretera súper chiquitita, muy poco importante, que venga por toda esta zona de aquí atrás, puede ser de este tipo, pues, del otro, da un poco lo mismo, vamos a reactivar el snap este, ¿bien? Y desde aquí, pues, partiríamos hacia la parte de atrás, vamos a tirar más o menos, va a hacernos snaps, esto es que es un poco complicado a veces, de hecho, prefiero quitar este punto de snap, ¿vale? Tira esto por aquí atrás, genial, y pues le podemos dar incluso salida hacia la rotonda, me parece una locura, creo que no habría lugar a él. Eso, la verdad, podemos incluso aprovechar, pues, un poquito más este hueco para colocar algún edificio más, ese tercio y tal, pero poco más, no quiero meterme en la zona de la rotonda con este edificio ni de coña. Aquí tenemos la planta de reciclaje, que va a encajar aquí súper justita, porque tiene un tamaño muy, muy contenido, de hecho, si la desplazamos ligeramente para aquel lado, pues, va a encajar perfectamente sin ningún tipo de problema. Incluso podemos llegar a colocar alguna más, no sé si sería buena idea o no. Podemos poner otro centro de estos, son bastante grandotes, quizás si lo orientamos justo en la ubicación correcta, pues, podría caber, o incluso podemos llegar a colocar alguna planta de reciclaje más, una incineradora, la verdad es que no me la veo mucho, y esto, si encajase, pues, sería maravilloso, pero no va a ser posible. Tenemos además también, espérate, estas pequeños props que hizo, ay, me da un poco de rabia porque no me acuerdo el nombre de la persona que los hizo en Discord, pero que los compartió, por ahí por el Discord, y son como pequeñas zonas de tratamiento de basuras, que son muy funcionales, sobre todo si no están en pendientes, ahí como cuesta abajo y tal, pero que son muy además típicas de cualquier ciudad. Yo creo que esto estamos cansadísimos de verlo en estas ciudades y no nos parece nada loco, ¿no? Este tipo de zonas donde sencillamente se traen las basuras y punto. Así que con esto, en principio, deberíamos ser capaces de más o menos tratarla toda, no nos va a faltar un poco más de procesado de basuras. Pues esto es una buena razón para que empiece a morirse gente así como muy fuertemente, con lo cual, pues, un nuevo complejo de reciclaje, aquí, por ejemplo, me parece un sitio bastante apropiado donde podríamos ubicarlo, porque más o menos va a tener una conexión fácil con la autopista, más o menos, por ejemplo, pues vamos a empezar a plantearlo por aquí, porque es que si no va a ser un desastre. Esto al final, la basura no desaparece, o sea, o la tratamos o se acumulará, así hasta el infinito, y basuras acumuladas es gente poniéndose enferma y un montón de cosas que no queremos ver en la ciudad. Así que vamos a hacer esto un pelín más planico, tampoco quiero cargarme todo el relieve de toda esta zona, ni mucho menos, pero un pelín, pues, vamos a tener que transformar, no queda más remedio. Y hacemos aquí otra zona de reciclaje de basuras tranquilamente, o sea, sin ningún problema. Luego habrá que ver cómo conectamos hacia la autopista, porque eso ya va a ser un poco más lioso y seguramente es bastante probable que copiemos esta intersección y la volvamos a colocar esta de aquí. Funcionó súper bien, o sea, me encanta esa, y nos evitamos la típica rotonda. Ya está, ya está. Ha habido algunos comentarios ahí con el tema de las rotondas, que no quiero ni dar visibilidad, pero que a veces le digo, lo prometo, o sea, solo eso, voy a decir solo eso. En fin, tiene que haber gente para todo, eso hay que entenderlo como tal, y punto, pero de verdad, en fin, yo que sé. Ni copio otros youtubers, ni nada, ni soy especialmente original, ni especialmente brillante, ni especialmente nada en absoluto. Entonces, pues, todos los comentarios que vayan por esa, por esa parte de, es que te has pensado, y es como, mira, no me calientes, no me importa un carajo lo que pienses, sinceramente. No, no esa persona en concreto, sino, quiero decir, esto es algo que no debería pasar a todos. Una persona que no conoces en absoluto de ninguna manera, de ninguna de las maneras, pues debería importarte muy poco que pueda pensar sobre ti. Y eso, pues, desde luego que era algo que ya tenía bastante claro en mi vida, pero al grabar vídeos para YouTube ha hecho que esa parte como que se refuerce, en plan, es que estas personas están pensando de mi cosas malas, y digo, ¿y quiénes son ellos? ¿Qué saben de quién soy yo? Pues nada, en absoluto, con lo cual, pues, cero importancia. Vamos a ver exactamente cómo hice el suelo de esta zona de aquí para que quedase todo más o menos grisáceo, ajustando al máximo, por lo que veo, de la mejor forma posible, porque esto no creo que esté pintado, ¿verdad? Vamos a comprobarlo un momentito. No, no está pintado de ninguna forma. Vale, pues entonces tiene que ser un ajuste un poco más milimétrico para que todo vaya como medio encajando por ahí. Aunque parte de cómo está el complejo, yo creo que mucho más que esto, no necesitamos realmente. Está casi casi en su sitio. Esto es lo que quiero decir que hice en la otra zona, que habría que intentar hacer aquí también para que todo quede como un poco mejor colocado, ¿no? No sé si quizá vale la pena, si os parece un poco tedioso, un poco innecesario, lo que sea, pero creo que vale, bueno, porque el esfuerzo este cuesta muy poquito y mejora bastante el aspecto de todo, porque hace como una plataforma gigante o algo así. No sé, yo en la serie voy probando también. Voy experimentando un poquito y en una serie pruebo unas cosas, en otras pruebo otras, a ver cuál es el mejor resultado. También tengo muy en cuenta lo que hice siempre por comentarios para intentar lograr efectos más realistas o más convincentes o que a vosotros también os gusten. En fin, nada nuevo estoy diciendo. Nada que no sepáis ya. Muy bien, pues vamos a ver más basuras. En principio con esto creo que estaremos más que cubiertos. Podemos colocar estos pequeños edificios. Esto me gustan un montón porque son como muy típicos y tal. Dan como ese pequeño toque, aunque tampoco aportan demasiado el tratamiento de basuras en sí mismo, como es lógico. Sería hacer una intersección hacia esta parte de aquí, que no va a ser sencilla. Creo que podemos incluso aprovechar un poco, ya que estamos en este sitio que tiene como una especie de zona sobre elevada y tal, pues hacer un pequeño puente o algo así. Es cierto que también es lo ideal, lo verdaderamente idóneo, sería aprovechar esta intersección si hacemos aquí una nueva unión y que esto pudiese llevar al aeropuerto del Tirón, por ejemplo. Eso lo haría mucho más compatible con lo que estamos intentando plantear, la verdad, con el desembolso que supone, me refiero a ponerla básicamente. Tenemos por aquí esta zona, claro, esto no sería realmente compatible con una autopista, no del todo, no exactamente igual porque tiene sus peculiaridades. Sería más de este estilo, pero esta me parece una auténtica salvajada, me parece como demasiado potente para esto, la verdad. Podemos hacer algo más parecido sin que tampoco se vaya muy de las manos estos bucles. A ver, más o menos en tamaño están casi casi igual, lo que no me gusta. Esta tampoco me acaba de convencer del todo y descargadas tenía algunas, pero ninguna que nos vaya a resultar realmente interesante para una zona como esa, porque esta, eso es masivo, es brutal y estas que nos dan juego en sí mismas a mí me dan un dolor muy fuerte. Vamos a hacerlo yo creo que a mano, tampoco va a ser una cosa muy muy sacrificada en principio. Vamos a ver qué pasa, vamos a intentar plantearla y ya está, Total Cities consiste en esto y ya está y no hay más. Lo que vamos a hacer va a ser en principio plantear zonas que estén así como sobrelevadas. Vamos a hacerlo todo un poco a lo loco, porque consiste también en hacerlo bastante libre. De aquí va a haber una salida hacia esta parte, correcto. Muy bien, ahora tenemos que hacer otra salida de aquí, una que vaya de vuelta para que estos vehículos puedan retornar obviamente hacia la propia autopista, con lo cual nos decidimos más o menos por aquí y luego vamos a ver cómo con el terraformado, pues en principio todo va a encajar bastante rápido con Movit, haremos nuestros truquitos ahí típicos y clásicos y ya está. Salida y vuelta hacia esta principal, vale. Ahora tenemos que tener por supuesto una salida también que debería, yo creo que bajar, ser un pequeño túnel que pueda pasar por aquella parte. Podemos incluso yo creo que forzarlo túnel o dejar que el juego entienda qué es lo que queremos hacer. Bajamos, vamos a tirar unos 4 metros para abajo, 12 metros para abajo, perfecto, descendemos y luego hacemos una salida hacia este lateral, donde luego debería emerger pues casi casi por sí misma, de alguna forma. Luego ajustaremos, bueno, pues distintas salidas de entradas. Por aquí salimos, bien, y por aquí iríamos de vuelta hacia aquella parte, vamos a bajar otros 12 metros más. Luego las correcciones, estas mínimas y tal, pues ya me las puedo hacer yo fuera de cámara para ir solucionando todos los pequeños problemas que puedan surgir. Desde aquí conectaremos hacia la parte alta, que no quiero que sea formato túnel, a ver qué nos hace el juego. Una salida bastante, bueno, bastante coherente, bastante creíble. Muy bien, no me parece mal del todo, sinceramente, creo que esto es justo lo que necesitamos para este área. Sí que es cierto que luego en la salida pues tenemos algún problema, pero en fin, eso no me preocupa demasiado. Lo que podemos hacer ahora es marcar, por ejemplo, pues todos estos segmentos que están así como un poco tirados en mitad de la nada, incluidos estos de aquí también, salvo las del ferrocarril, esos no me gustaría tocarlos. De hecho, vamos a intentar mantener todos estos sin el ferrocarril, ahí está, a la altura compensada que sea del resto de la autopista, por ejemplo, esta. Vale, hombre, pues tenemos la altura, claro, tenemos la autopista subiendo en doble pendiente, con lo cual no es muy adecuado hacerlo así. Vamos a intentar entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto sencillamente. Tenemos distintos nodos, lo que podemos hacer es emparejarlos más o menos en distancia, si este nodo lo traemos hacia este otro que coincide aproximadamente en altura con ese, debería haber menos problemas, y este pues tiene ahí una pequeña historia porque tiene como una subida doble. Lo que tenemos que hacer es que coincidan en distancia aproximadamente, ¿de acuerdo? Y así ahora podemos decirle que este nodo siga a la altura de este otro, ¿vale? Más o menos, hay que dar ese doble escalón que no me va a gustar nada y podemos corregirlo ahora, no hay problema. Este vamos a emparejarlo con este otro nodo de aquí, eso es, que tengan una pendiente similar, más o menos. Y luego podemos hacer las cosas un pelín más progresivas, y este podría incluso bajar a ras del suelo, yo creo, a ras del terreno aproximadamente. Mamma mía, espérate. Ahora lo corregimos, esto en principio, al corregirlo con esta herramienta, debería ir suavizando y encontrar su sitio, más o menos, ¿vale? Si ahora este lo corregimos, este segmento también un pelín, pues vamos a ir como viendo cómo más o menos va encajando en su lugar. Al igual que este, pues si lo podemos terraformar ligeramente, para que tenga una entrada más o menos suave, debería corregir tanto la entrada de la autopista, este tramo podemos también tocarlo un pelín para que recupere su altura normal, o casi casi. Tenemos en incorporación un pelín fuerte por aquí, pero bueno, no me parece mal el todo, sinceramente. Bien, vale, vamos a ver. Ahora esto podría bajar a ras del suelo, creo que debemos mantener cierta altura, porque realmente lo que nos interesa ahora es pasar por encima de las veas del ferrocarril, con lo cual este puntito va a subir a la altura de este otro, que creo que de hecho están equilibrados, y estos de aquí van a hacer lo propio, que es subir hasta allí, esta altura, hasta aquí. Bien, vale, bueno, pues un pelín más arriba, se nos ha ido un pelín para abajo. Vale, ahora corregimos los segmentos intermedios, que son estos, para buscar que las pendientes sean progresivas, o que el juego lo intente por lo menos, aunque le cuesta un dolor, ¿eh? Veis, ahí lo hemos conseguido, ahora sí, creo que estamos entrando ahí más o menos en materia. Perfecto, muy bien, pues una pendiente un poco brusca, pero más o menos va llegando a su sitio. Estos son los que me matan, esto no lo acabo de entender muy bien, estas correcciones que hace, esto me parece más razonable, ¿vale? Pero estas dobles barrigas que se nos plantean así tan raras, pues tenemos que corregirlas con Mubit y ya está. O sea, no hay más que hacerlo así, y así, y ya está. Y queda todo esto súper progresivo. Muy bien, vale, pues una entrada bastante sencilla, bastante creíble por esa parte. La que viene por este lado, más o menos debería seguir la misma fiesta, porque esto en principio está más o menos a la misma altura, con lo cual compensamos este puntito a esa altura, genial. Este de aquí vemos que ya tiene como cierta pendiente, con lo cual pues habría que mantenerlo, podemos incluso yo creo que seleccionarlos todos y hacer que el juego entienda que queremos una pendiente progresiva de aquí hasta aquí, sea la que sea esa, esa es. Bien, bueno, creo que más o menos llegaremos rápido al resultado final o algo así. Bien, y esto podemos corregir un pelín con un ligero ángulo más cerrado. Aquí veis, tenemos estos defectos de altura por el motivo que sea. Luego con aquel remonte tan extraño que en realidad pues aporta como más bien poco, ¿no? Este puntito de aquí y este, si lo subimos un poco, yo creo que ganamos en funcionalidad, pero tranquilamente. Al igual que este y este otro, podemos tirarlos un poquito para arriba sin ningún problema. Y así también lo que son los túneles podrán pasar de una forma pues un poco más compatible. Ahora hay que ir al formato tipo túnel, y aquí es donde tenemos un poco pues quizá la fiesta montada del todo. Porque hay puntos que están escondidos en esas zonas medias que podrían subir bastante más, de hecho. O sea, no se va a ver, no va a quedar raro si hacemos esto así, o si tocamos este puntito de aquí que no se ve, pero que está ahí como tirado en mitad de la nada y queda justo por encima de esa zona. De hecho, es posible que incluso sea mejor, ya que la autopista pasa como sobre elevada, cambiar el tipo de carretera esta, ¿no? Si la ponemos ahora como una carretera que barras de suelo, por ejemplo, vamos a cambiar, bajamos unos metros primero. Pero vamos a, bueno, vamos a cambiar primero esta de aquí que puede estar, no necesita esa sobre elevación de terreno hasta ese punto, por ejemplo. Hasta ahí me parece bien. Y este de aquí, pues quizá sí, quizá no. Bueno, no me parece mal ese terraplén, sinceramente. Bien, ahora vamos a sobre elevar este tramo de carretera un poco. Esto es de aquí, sobre elevamos, sobre elevamos hasta ahí. Vamos a intentar unirlos todos en contacto para que no queden zonas raras. Este de aquí se me ha pasado a mí, ¿vale? Ahora bajamos a ras de suelo, vamos a tirar para abajo, ¿vale? Y esto vamos a ponerlo sobre, bueno, pues para ver exactamente dónde quedan estos túneles y cómo se nos van a ver. Esto quiero que esté así, descubierto, por favor, que se vea todo el cartón ese para que la intersección quede visible. Y yo creo que cuesta menos. Bueno, no creo, esto es cierto, esto es así. Cuesta mucho menos quitar metros cúbicos de tierra para hacer una zanja que hacer un túnel. Porque los túneles, obviamente, pues requieren tunelar. Los túneles requieren tunelar, que es una cosa bastante obvia, pero creo que se puede entender muy fácilmente. Se te puede caer el techo del túnel en la cabeza y eso requiere un tratamiento bastante distinto. Bien, esto yo creo que lo suyo sería que el terraplén no fuese tan pronunciado, con lo cual cambiamos este de aquí un pelín también por esa otra, ¿vale? Para tener una subida más o menos doble. Y lo que hay que cuidar ahora son estos sitios por donde pasan realmente los vehículos bajo la autopista. No quiero que colisionen con la parte que sirve de soporte, pero todo lo que no sea colisionar tiene que ser progresivo. Así que ahora corregimos esto de aquí hasta aquí y hacemos una pendiente suave, progresiva, más o menos normalizada. Donde luego tenemos que meter también el autosnap de Mubit para terminar de hacer esto más decente. Porque sin autosnap, un momento, ahora sí. Y con el autosnap enseguida vemos como las pendientes más o menos se autonormalizan de alguna forma. Vamos incluso venirnos un pelín más para atrás para esta y normalizar estas para que vayan como entrando en su sitio. Eso es, todas estas de aquí, corregimos, que quede la pendiente lo más suave posible. Aunque vemos todavía estas barrigas así, estas no me gustan nada, la verdad es un dolor. Es que es creo lo que más sufro yo con Citiz, la verdad, este tipo de cosas. Y no tienen una solución realmente buena. Pero bueno, podemos terminar de corregirlo fuera de cámara, como os digo, tampoco es una cosa que sea tan importante. Bien, este de aquí queda bastante mejor. De hecho, puedo incluso yo creo que recuperar un pelín de altura para no tener una pendiente tan tan brusca. Porque esto luego queda aquí como bastante raro. De hecho, vamos a cambiar este segmento así, ¿vale? Ya tenemos una bajada más o menos medio progresiva hasta aquel punto. Como veis, casi, casi pasamos por el sitio donde deberíamos. Podemos incluso subir este un poquito más. Podemos subir también un poco más el que le da salida. Este de aquí, ¿vale? Perfecto. Y podemos incluso ajustar los tramos más todavía para que todo quedase más compensado. Pero me parece que no va a ser necesario. Esto ahora podemos compensar las caídas desde este punto hasta este otro, ¿vale? Que sea una cosa progresiva. Y desde aquí hacemos lo propio, que es seleccionar este, este, este y este de inicio. Genial. Y podemos también seleccionar este de aquí abajo para que sea una pendiente progresiva también desde aquí arriba hasta aquí debajo. Bien. Hombre, pues mucho mejor. ¿Qué queréis que os diga? Vale, ahora las correcciones ya son en sitios mínimos. Y esto es lo que os digo que me voy a dejar para hacer fuera de cámara. Que es juntar. Vamos a control Z, segundo botón. Juntar esto un pelín. Hacer que estas zonas de incorporación salgan como un poquito más suaves. Sin que tengan esas pendientes tan bruscas. Pero esto ya son cosas que son, pues, matadoras. Son aburridísimas de ver. Y creo que no vale la pena que hagamos dentro de cámara. Sino que puedo dejar yo para hacerlas en un momento dado. Porque, desde luego, esta doble caída a mí no me gusta nada. Pero más o menos entiendo que está más o menos por su sitio. Lo que sí que podemos hacer ahora sería terminar de marcar esto. Seleccionamos, filtramos este tipo de tramos sobre elevado. Lo marcamos todo del tirón. Y decimos que, por favor, si se puede, si es posible, vamos a incluso incluir estos nodos de aquí. Este y este otro. Hagamos una pendiente progresiva desde aquí. Hasta allí abajo. Eso es. Lo cual permite que las otras puedan terminar de subir un poco. Y los desniveles no sean tan locos, tan bruscos. Esto es. Ahora sí que estamos llegando a su sitio. Este iría un pelín más para arriba. Este iría incluso un pelín más para arriba. Evitamos colisiones. Evitamos dobles. Bueno, pues, hay dobles caídas que van un poco como a lo loco. Seleccionamos el nodo. Volvemos a filtrar. Y pillamos uno de estos. Vale. Y ahora ya estamos edición únicamente este tramo de carretera. Que es el que queremos trabajar ahora. Eso es. Con lo cual ahora sí que podemos terminarlo. Desde aquí hasta aquí. Gracias. Y al revés. Sería más o menos desde aquí hasta aquel punto. Vamos a marcar este puntito de ahí que no aparece. Pero que lo queremos realmente. Y podemos incluso seleccionar nosotros a mano. Pues este nodo de aquí arriba. Porque entre medias creo que está este y este. Vale. Ahí estamos. Compensemos. Al final esta, ya ves tú. Iba a ser una tontería. Para hacer ahí una pequeña entrada para el servicio de basuras. Y al final va a ser esto la leche de importante. Pero bueno. Me parece bien. Me parece bien. Porque al final esto va a terminar formando parte de la, digamos, de la infraestructura del aeropuerto. Va a terminar entrando hacia el interior. Y esa parte creo que es interesante mantenerla. Esto puede subir un pelín más también tranquilamente. Y mantener la compensación de alturas en este sector de aquí arriba. Esto es. Eso es. Desde aquí hasta ahí. Todo. Bueno. Este no quiero marcarlo. Por Dios. ¿Veis? Lo he vuelto a marcar. Ahora sí. Esto es. Vale. Es un poco delicado. Ya os digo. Yo los que jugáis en consola os admiro. O sea, me quedo como diciendo. Madre mía. Qué mal rato tú. Es que es súper complejo la verdad. Muy bien. Ya tenemos esto listo. Ahora lo que hay que hacer es con esto. Yo creo que podemos tranquilamente. Una. Una nacional no me acaba de gustar del todo. No me acaba de convencer mucho. Creo que tenemos. Si no recuerdo mal. No. No hay una vía como tal. Que sea una especie de autopista más cerrada. Con dos direcciones. Tenemos esta simétrica. Que tampoco es muy interesante. La verdad. Con lo cual. Lo planteamos dos seguidas. Que no sería una mala opción tampoco. Una doble. Bueno. Una autopista sencillita. ¿No? Hasta aquella parte. Y luego hacemos una entrada hacia aquella zona. Pero creo que se puede sustituir todo tranquilamente por una de estas. Y luego por una velocidad ligeramente más alta. Eso sí. Y hay que mantenerla seguramente sobre elevada. ¿Vale? Vamos a volver al terreno. A altura cero. ¿De acuerdo? Y ahora esto tiene que cruzar. Obviamente desde aquí. Hace que en lateral. Tenemos que salir desde aquí. Más o menos. Dar la vuelta. Luego haremos una salida hacia esta parte. Pero esto debería cruzar por el sitio más sencillo posible. Que seguramente sea tal como este. Más o menos. Hacia aquella zona. Perfecto. Y ya vamos a cruzar por aquí debajo del tema del aeropuerto. Podemos incluso mantener la altura. No me gustaría que fuésemos subiendo y bajando. Aunque esto va a ser difícil. Muy muy difícil de evitar. De hecho. Para no hacerlo. Creo que lo mejor es. Si forzamos este tramo sobre elevado. Creo que sí que te transforma un pelín. Hace una especie de hoyo. Pero muy poco. Realmente no nos aporta nada. Esto es. Y luego de aquí ya corregiríamos. Para entrar hacia aquel lateral. Va a ser mejor hacerlo así. Y luego compensar la altura nosotros. Como os digo. Porque es que si no es. Es que a mí me sabe mal. Pero hay cosas que cuestan un montón hacer. Y ya está. No tiene más. O sea. Es un dolor. Pues sí. Pero es lo que tiene. Bien. Desde aquí hasta aquí. Vamos a marcar incluso este segmento de aquí arriba. Y de hecho voy a incluir este de aquí también. Ese nodo que no está incluido. Y vamos a incluir también este de aquí. Para hacer que esto sea progresivo. Poco a poco. Desde aquí. Hace la parte baja aquella. Eso es. Perfecto. Bien. Lo que podemos hacer ahora es forzar que vaya a red de suelo. Ahora sí. Esto puedo aterrizar. Todo tranquilamente. Puedo aterrizar. Aterrizar y aterrizar. Llegaremos hasta aquella parte. Donde como veis. Hemos puesto aquí un pequeño terraplén. Que incluso puede ser compensado. Salva muy bien la altura de los aviones. No había ningún tipo de problema por esa zona. Creo que incluso podemos dejar esto. Pues como una zona sobre elevada. Para. Creo que costaría menos dinero hacerlo así. Que de la forma contraria. Podemos incluso suavizar un pelín el terreno. Por la parte de esta alta de aquí arriba. Podemos corregir esto. Y esto un poquito. Y esto un pelín. Y así lo dejamos todo más o menos bien encajado. Bien. Pues una zona interesante. Creo que sí. No está perfectamente alineado. Son ya estas pequeñas correcciones. Que os digo. Sé que es que me lo vais a decir. Entonces tengo por un lado el compromiso. O me siento en la obligación de comentarlo. En plan. No se me olvida. Vale. Está torcido. Lo pondremos recto. Está casi recto. Pero por otro lado. También me sabe mal. Invertir demasiado tiempo en hacerlo. Entonces estoy como en un conflicto interior. Súper potente todo el rato. Pero bueno. Al final se trata de hacerlo. Como bien decís. De la forma en que yo entienda que es mejor. Para la serie. Y para los que. Bueno. Pues para el público. Que realmente. Es una. Como una vía de dos direcciones. Que tenemos. Entre vosotros y yo. Bien. Esto desde aquí iría. Hasta aquí. Donde luego tenemos que poner todas las conexiones juntitas. Esta quizá. Pues va a ser un poco. Como poner el cascabel al gato. Esto va a ser lo más difícil. Pero tampoco. Espero que sea especialmente sacrificado. Lo que tenemos que hacer sería. Mover esto para unirlos todos un pelín más. Vamos a conectarlos primero. A ver qué cacao nos va a formar. Nos va a formar un cacao importantísimo. Quizá. Seguramente sea un pelín estrecha. Y deberíamos poner una avenida un poco más gruesa que esta. La verdad. Pero bueno. Vamos a irlo viendo. Vamos a verlo exactamente. Y cuando tengamos todo decidido. Entonces ya tenemos en cuenta las cosas. Tenemos de bajada y de subida. De bajada y de subida. Deberían estar en. Este de salida para allá. Este de entrada. Este de salida. Este de entrada. Vale. Deberían a algún punto haberse cruzado este con este otro. Para que estuviesen todos agrupados. Los de entrada y los de salida. Con lo cual lo podemos hacer es traer. Por ejemplo. Este de aquí. Vamos a sobre elevarlo un pelín. Va a pasar por aquí encima del otro. Vale. Esto de aquí debería ir. Yo creo que más hacia atrás incluso. Va. Debería incluso. Pues seguramente volver un pelín hacia. Más hacia abajo. Vale. No me gustaría tener un gran serpenteo por este punto tampoco. Con lo cual debemos intentar que esto quedase. Pues mucho más suave. Eso es. Como un serpenteo que existe. Pero que no es tampoco. No es la leche. Vale. Muy bien. Bueno. Vamos a empezar a conectar entonces. Desde aquí. Va a venir una para acá. Esta otra me gustaría que veniese para acá. Y luego de aquí tiene que haber una. Que vaya hacia esta. Y de aquí tiene que haber otra. Que vaya hacia esta otra. Vale. Ahora aquí es donde forma el lío mayúsculo. Este que es incomprensible completamente. Pero que más o menos vais a entender enseguida. Este de aquí. Vamos a ver. Es el que da la salida. Con lo cual tiene que andar también hacia este lateral. Y este de aquí. Que es el que da la entrada. Tiene que andar hacia aquí. Tenemos ahí una unión rarísima. Ya lo sé. No os preocupéis. Esto es lo que ahora sobrelevamos. Este tramo de aquí. Lo tiramos para arriba. Ahí estamos. Y este va a pasar como por debajo. Con una pendiente un poco fuerte. Deberemos corregir esto ligeramente. Para que la incorporación no sea tan fea. Así es como lo dejaríamos. En plan. Como si fuésemos empezar a jugar Cities. Hace un mes y medio. ¿Sabéis? Quedaría. O sea. Yo lo dejaría así y diría. Perfecto. Va a funcionar. Seguro. Pero no. Vamos a irlo corrigiendo poquito a poco. Creo que se nos va a quedar un poco estrecha esta calle. Sinceramente. Creo que deberíamos intentar. Poner una calle un poco más gruesa. Como esta. Por ejemplo. Porque es que si no va a ser imposible encajarlo todo. Es cierto que va a quedar como un poco sobredimensionada. Quizá a la hora de llegar al puente. Podamos incluso reducir un poco el tamaño. Y luego seguir ampliando por aquella otra zona. Por ejemplo. Esto puede estar. Yo creo que a ras de suelo. Casi casi. Es que va a hacer problemas. ¿Verdad? Bueno. Mira. Vamos a aprovecharla por ahí. Perfecto. Esta zona va a estar un pelín sobre elevada. No me parece nada mal. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer. Va a ser un ir esto definitivamente. Este de aquí. Lo vamos a corregir. Para que tenga una entrada. Como con un pequeño ángulo. Hacia aquel lateral. Esto es. Este de aquí. Vamos a corregirlo todo ya sin auto snap. De móvil. Vamos a mover este un pelín para afuera. Habrá que darle un pelín de ángulo. Así abierto. Para que no se forme. Esa cosa tan rara. Que siempre se termina formando. Este ángulo. Lo abrimos un poco más. Este terminamos cerrándolo ligeramente. Más bien hacia acá. Y este otro. Pues vendría a ser una mezcla de ambos dos. Este lo podemos tirar más para atrás. Ojo. Cuidado. Porque estamos arrastrando alturas. Y quizá incluso nos sobran segmentos aquí. De hecho. Creo que sí. Sobran unos cuantos segmentos en ese lateral. Ahora esto iría unido. Desde aquí hasta aquella parte. Perfecto. Ya lo tenemos casi listo. ¿Cuántos minutos de vídeo? 27 minutos de vídeo. Para una intersección. Bueno. Pero es que son así. Es que es lo que tiene. Y esto hay que abrirlo muchísimo. Para que no se nos cierre el ángulo ese tampoco. Bien. Vale. Más o menos. Estamos llegando al sitio. Este puede estar como un pelín más sobre elevado. Vamos a compensar las alturas en dos tramos. Este más sobre elevado. Y este de aquí. Puedo estar un poquito más arriba. Porque en principio. Con no tener una colisión directa por ahí abajo. Pues yo creo que estaríamos bastante bien. Podemos incluso seleccionar este tramo de aquí. Mandarlo al carajo. Se queda alguno más puesto. Hay un montón de vehículos ya utilizando estas vías. Lo cual me llama muchísimo la atención. Seleccionamos esto con Móvit. Y vemos el sentido de esta de aquí. Que va justo al revés. ¿Vale? Bien. Lo que son las correcciones mínimas. Ya os digo. Me las voy a dejar yo para hacérmelas de postre. Porque son. Van a ser pequeños ajustes. Muy poco importantes. Pero que realmente hay que ir haciendo. Ahí tenemos una serie de semáforos. Que creo que no tiene ningún sentido. Y creo que esto deberíamos definirlo. Como mínimo. Como mínimo. Así. A ver. Lo hará él solo. Control S. Ajá. Control S. No. No va a ser capaz de hacerlo. Esto es muy sencillo. Yo creo que esto no tiene mucho misterio. Es desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta allí. Y ya está. No tiene más. O sea. No se puede hacer otra cosa que no sea esto. ¿De acuerdo? Con lo cual desaparecerán los semáforos en principio. No. No desaparecen. Bueno. Pues esto semáforos luego no tiene que tener. En principio no va a ser una cosa que pueda generar muchos problemas. Con lo cual semáforos para apagar estos de aquí. Por favor. Sin semáforos. Muy bien. Bueno. Viene a ser la que viene por defecto en el juego. Sin ser exactamente la misma. Ya os digo. Estas cositas. Me duele verlas a mí también. Si es que lo sé. O sea. Yo todo eso lo sé. Bien. Pues oye. A marchar. Perfecto. Esta es la que no me gusta del todo. No me acaba de convencer mucho. Es esta zona sobre elevada. Sinceramente. Sinceramente no me gusta nada. Vamos a cambiarla por una que esté arrasa el suelo. Aunque tengamos que levantar ese pequeño terraplén. No es un problema. Casi casi hasta ahí. Bien. Me parece incluso decente. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es. Ojo. Esto se estrecha aquí un montón. Vamos a deshacer esto. No quiero estrecharlo por ahí. Habrá que mantener sobre elevado ese tramo para evitar que esto pase. Es un compromiso total. Buscar exactamente. Cuando sí y cuando no. Que City nos deja hacer exactamente lo que queríamos. Es. Pues un poco doloroso. Pero bueno. En fin. No pasa nada. Segmentos. Nodos. Y buildings. Todo esto. Quiero llevarme todo esto entero. Del tirón. Un poquito más para allá. Porque total. ¿Qué necesidad tenemos de tenerlo ahí justo donde estaba? Pues ninguna. En absoluto. ¿Vale? Así que lo ponemos por ejemplo. Pues más para acá. Así nos permite esto corregir muy poco pero lo suficiente entiendo. Esto de aquí llevarlo pues más para allá. Esto un pelín más para acá. En fin. Que sea una cosa pues más razonable. Y ahora ya creamos una curva mucho más elegante. Mucho más discreta. Sin ese serpente último sería la leche. Esto sería bastante bonito. Que todo encajase así. Y este corregimos un pelín más. Y este de hecho. Si lo hagamos un pelín hacia afuera. Sin hacer esa especie de quiebro último. Que termina siendo siempre. Por el motivo que sea. Pues más o menos quedaría medio elegante. Pasa el tren por debajo. Casi casi. Falta un pelín de altura. Con lo cual salgamos a dar. Este pelín de altura aquí. Este pelín de altura aquí también. Perfecto. Y ahí estamos más o menos salvando todo. Bien. Pues oye. Ha entrado en su sitio. Al final ya veis. Pauna servicio de basuras. Que era una porquería. En plan ahí. Esto va a ser dos minutos. Pues toma. Media hora. En fin. Pero lo hemos hecho. Que es lo importante. Ahora lo que vamos a hacer va a ser. Plantear una pequeña bajada. Creo que lo más sencillo que podemos hacer. Para bajar desde aquí. Podemos hacer una vuelta. Por ejemplo. Desde este lateral. Hacia esa parte. Y venir por aquí de abajo. Por ejemplo. Por aprovechar ese pedazo de túnel que nos queda. Por cierto. Hay un trozo. Un nodo que hay que quitar. Que no pinta absolutamente nada. Pero bueno. Vamos a forzar esto. Que vaya a ras de suelo. Perfecto. Que cruza hasta aquí detrás. Más o menos. Yo creo que incluso una pequeña curva. No haría falta que fuese algo perfectamente recto. Sino que esta curva. Se generase por aquí. Y fuese subiendo poquito a poco el terreno. Hasta poderse unir con él. Bueno. Poquito a poco. Ya me entendéis. Poquito a poco es así. Y no de la otra forma. Gracias. Ahí te he visto. Vale. Al final. Mucho tráfico aquí no se va a generar. Un semáforo me parece algo razonable. Aunque desde luego. Lo que tendríamos que tener. En lugar de un semáforo. Que es mucho más razonable todavía. Ya que aquí prácticamente. Pues no va a haber tráfico de vehículos. Sería una señalización. Más acorde a lo que es. Aquí ponemos un stop. Y punto. Y los camiones que salgan. Ojo. Un stop. Esto es bastante común. Además hay algunos carteles indicadores. En este tipo de zonas. Que ponen sus. Ojo. Cuidado. Salida de camiones. Que la liáis. Muy bien. Pues listo. A ver la intersección. A mí me gusta. Las voces críticas ahí. Pero madre mía. Rapera. Pero qué tal. Pero que cual. La única cosa que podríamos hacer. Para mejorarla. Sería. Bueno. Creo. Sería poner esto. Así. O sea. Creo que es lo único. Que se puede hacer. Para mejorarla un pelín. Quizá largar este segmento. Ligeramente. Para que el tren. Quede como más por debajo. Y todo esto. Pero más allá de eso. Poco más se puede hacer. También podría estar ceñido. A ras del suelo. La verdad. No tiene ningún problema. Con estar así. Y este sería el único tramo. Que quedaría sobre elevado. Lo cual creo que tiene. Incluso más lógica. Verdad. Vamos llegando. Vamos llegando al sitio. Este tramo aquí. Tiene una doble curva. Por el motivo que sea. Que no me acaba de encajar demasiado. Por favor. Quédese usted ahí en su sitio. Este lo corregimos también. Para que forme sus pendientes. Más progresivas. Ahí es donde quizá. Es el sitio más horrible. ¿No? De todo esto. ¿Veis? Esta zona incluso. Interpreta el que está recta del todo. Esto es lo que os digo. Es jugar un poco ya. Ser dios. De una forma. Peligrosa. Vamos a dejarlo así. Dejémoslo estar. Bien. Está lo que bien acaba. Pues eso. Vamos a dejarlo así. Y este podemos tirarlo un pelín. Vamos para arriba. Como una especie de sobre elevación. Doble. Corrigiendo la distancia ligeramente. Y este puede quedarse incluso. Casi casi más arriba. O sea justo al ras. Para no colisionar con él. Pero vamos. Altura mínima precisa y necesaria. Nada. Toda altura que le demos. Que no sea necesaria. Vamos. Que no sea imprescindible. Es dinero que estamos perdiendo. Estamos a corregirlo. Y este lo dejamos así. Y así. Pues oye. A mí me gusta. Matadme o llamadme loco. No me gusta la entrada. Eso es lo que no me acaba de convencer. Esto se puede hacer mucho más suave. Mucho más progresivo. Pero para eso hace falta. Pues un montón de historias. Sinceramente. Hacen falta muchos tipos de calles. Hacer luego ajustes. Quitando texturas. En fin. Es un auténtico dolor. Con lo cual. Pues a mí se me quitan las ganas un pelín. O sea. No sé si habéis visto. Seguro que sí. Imperator. Toda esta gente. Neguchi Maroyama. Por ejemplo. Que es un francés. Que el tío es un hacha. O sea. Lo sigo por Twitter. Y el pavo. Lo que hace básicamente. Vamos a activar esto. Se deleita. Durante un tiempo estuvo deleitándose. Haciendo conexiones realistas. Con las zonas de las autopistas. ¿No? Las típicas. Con los ángulos muy cerraditos. Con sus balizas. Para señalar y tal. Y joder. Es que tenéis que ver. Para una sola entrada de autopista. No como esta. ¿Vale? Porque esto es súper ideal. Aquí no hay carril de aceleración. Ninguno. Esto es salir ahí. Va a lo loco. Pero solamente para eso. El tío se pegaba. Pero vamos. La vida entera. Y me flipa. Me flipa un montón. Pero no está al alcance de todo el mundo. Por lo menos a mi alcance. Ahora mismo. No está. Porque. Es que es otra forma de jugar. Completamente distinta. O sea. Directamente. ¿Vale? No es jugar como estamos jugando. Es otro tipo de juego. De aquí hasta aquí. Podemos poner un cablecito. Sin que haya poste mitad del agua. No. Va a ser difícil. Pues vamos a borrarlo. Y vamos a alargarlo nosotros manualmente. Porque me gustaría. Eso sí. Que no estuviese ahí encima del agua. ¿Vale? Gracias. Ahí estamos. Perfecto. De aquí hasta aquí. Creamos otro. Esto es sencillo. De aquí hasta aquí. Creamos otro. Eh. Sí. No nos ponen otro en mitad del agua. Perfecto. Y de aquí hasta aquí. Conectamos otro. Y esto iría a cementerio en principio. O a buscar la línea eléctrica. Que ya pasaba. De hecho. Por ahí. Podemos ir por aquí detrás. Y hacerle como zona. Darle un poquito de continuidad. ¿No? Aunque tampoco sería preciso. Pero bueno. O podemos alargar esto por aquí detrás. Este de aquí. Este de allí. Y esto unirlo aquí. Y borrar el resto. Por ejemplo. Este borrarlo. ¿Vale? Bien. Pues entendemos una zona extra. Para darle salida a la gente. Hacia el aeropuerto. Yo creo que le va a utilizar un montón de gente. De cara. Bueno. Dentro. No hace demasiado tiempo. Veremos un montón de tráfico por aquí. Es cierto. Que claro. Pues tiene que salir de esta parte. No es un tráfico súper. Fácil de tomar. Creo que incluso. Hacer una pequeña derivación. Hacia esta zona de aquí directa. Sería una buena ayuda para esta gente. Aunque tienen esta. Pero claro. Esta no tiene una unión directa. Con esa parte de la ciudad. Sino que tienes que ir hasta la embocadura del puerto. Que está allí arriba. Tengo mis dilemas con esto. La verdad. Todavía. Podemos hacer una derivación de aquí directa. Una entrada hacia aquella parte. ¿Cómo lo veis? Lo veo súper loco. Es que estaba seguro. Convencido de que quería hacer aquí un poco. Unas uniones un poco más. No sé. Más reales. O más. No. No más reales. Real está mal dicho. Digamos más funcionales. Pero no tenía muy claro cómo. Creo que esto no es una mala alternativa. Es cierto que claro. Se va a crear un semáforo ahí. Que habrá que lidiar con él. Por supuestísimo. No podemos dejarlo ahí. Punto. Y ya está. Pero esto podría ir ahora a ras de suelo. Tranquilamente subiendo por toda esta zona. Y unirse hacia esta otra. O sea. Sin mucho problema. Salvo por ejemplo. Por estas pequeñas caídas. Esto de aquí. Vamos a intentar marcarlo. De hecho no sé si tenemos caída. Respecto a aquel punto. Veis. Esto no me gusta. Quiero que si la zona se sobre eleva. Por ejemplo. Tenemos aquí este pequeño tramo. Vamos a bajar. Este un momento a ras de suelo. Este vamos a cambiarlo por un tramo a ras de suelo. Para poder ver también. Canta altura está ganando. Está ganando una barbaridad de altura. Esto vamos a hacer primero una pequeña pendiente. Correcto. Eso es. Ahora podemos seleccionar tranquilamente. Por aquí pasan barcos. Con lo cual que tenga una pequeña joroba. Incluso pues no me parece del todo mal. Vale. Pero esta pequeña joroba. Que sea una joroba pequeñita. No una barbaridad. O sea. Esto podemos dejarlo así. Seleccionar este otro punto. Ponerlo a la altura de este otro. Perfecto. Pero este del final. Obviamente tiene que estar alineado con el del inicio del puente. Ahí estamos. Más o menos. Ahora sí. Esto es mucho más progresivo. Genial. Progresivo. Hoy es. Ya veis. El chupito. Si es que es un progresivo. Estaréis locos ahora mismo. De aquí hasta arriba. Unido. ¿Dónde hay una unión de alguna forma? Creo que por ahora. Lo que podemos hacer es poner. Configurar esto para que los carriles se tomen bien. O sea. Que esto. Control S no me está funcionando por el motivo que sea. No veo tan loco para que no funcione. Pero tenemos un semáforo puesto en principio. Si no lo colocamos nosotros manualmente. Y punto. Ponemos un semáforo aquí. Para que los vehículos se respeten. Y que vayan funcionando. Y así esto. Yo creo que sí que va a tener mucha más salida. Más gente va a utilizar el aeropuerto. Y va a tener pues mucha mejor unión. Este puente se ve muy poco relevante además. Lo cual me gusta a mí sinceramente. Así que. Oye pues dos por uno. Tenemos aquí el distrito este del corazoncito. Casi casi marcado del todo. Me gustaría también hacer una. Bueno pues el zoneo de esta zona interior. Que no tengo muy claro como va a ser. Pero que debería ser lo más sencillo posible. Para no hacer muchos malabares. Reactivamos este punto de snap. ¿Vale? Estos no van a entrar por muy poquito. Podemos quizá hacer incluso. Primero una zona así. Partida. ¿Vale? Y luego podemos de aquí. Pues quizá incluso seguir los radios un pelín. Y marcar un par de zonas. Y no mucho más. Creo que es. Oye. Me parece bastante decente. Como solución para este área. ¿Qué nos piden? Comercio. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser. Todo tiene que ser comercio. No entiendo muy bien este rollo que le da también a Cities. Por poner todo comercio. Es absolutamente. Cuando me parece. Súper desproporcionado en la cantidad de comercios que hay. Mirad todas estas tiendas. Para la gente que vive. O sea. Es que es una. Puta locura. Es que es una. Es una idea de olla completa. Vamos a poner aquí más residenciales. Y más residenciales por aquí. Pequeñitos. Quedarán un poco pues tamaños distintos. ¿Vale? Sin problema. Vamos a ver qué tal. Está salvada la aproximación del aeropuerto. En principio sí. No tenemos edificios altos. Hemos dejado las oficinas de ahí un poquito más lejos. Que pues me gusta bastante esta incorporación. ¿Qué queréis que os diga? No es la cosa más estética del mundo. Ni la más funcional. De hecho sí. O sea. El táfico va a ser muy rápido aquí. Lo que no me gusta nada es esta unión. Pero claro. Tampoco deberían cruzarse en ningún momento los coches. Porque deberían seguir un carril pintado en el suelo. Ficticio. Que no existe. Aquí os imagináis te equivocas y te tiras por aquí. De frente. Pues eso. Gente que muere. Está un poco complicado el tema la verdad. Vamos a eliminar esta historia. Que no me gusta nada que quede ahí debajo tampoco. Esto de aquí se va para afuera. Perfecto. Yo creo que tiene bastante sentido como unión así. Para darle salida a todo. Una nueva unión de la autopista. De hecho veremos mucho tráfico por aquí dentro de muy poquito tiempo. Ahí se van acumulando. Ahí habrá que hacer. Pues seguramente quizá incluso nos vaya a pedir una rotonda. Que tampoco quiero yo renunciar de las rotondas del todo. Pero por ahora. Mientras el tráfico sea más o menos así contenido. No va a hacer falta. Vemos como ya empieza aquí a haber una buena cantidad de vehículos. Están recalculando rutas. Y encuentran que esta es la más rápida. Parece a casi todas partes. Con lo cual. Pues es obvio que se va saturando poco a poco. Pero bueno. Para eso estamos. Vamos a ver la zona de campus también. No está creciendo últimamente. Le falta por crecer. Vamos a ver que. Creo que le falta como buen aspecto realmente. Porque tenemos en principio. Obras académicas 12 de 4. 1300 estudiantes. Le falta atractivo al campus. Y para que sea más atractivo el campus. Imagino que lo que tenemos que poner son edificios que le den atractivo como tal. Que son más fuentes o más parques restos. Así un poco como que no tienen mucho sentido. La zona de esta de estudios es cierto que no la ubicamos en ningún lugar. Y sería una cosa interesante. Porque entiendo que va a ser importante para esta gente. Esto es como una especie de placetilla por ahí detrás. Esto yo creo que le va a dar ya bastante interés en sí mismo. Y no le falta mucho más para que de ese saltito suba de nivel. Y tampoco quiero realmente sobrecargarlo todo de zonas decorativas. Y luego no poder poner más edificios. Este sí que debería yo creo que unirse de aquí hasta aquí. Porque más o menos se permite. Y esto en principio debería mejorar el atractivo del campus. Lo podemos comprobar enseguida. Hay que esperar un ratito. Ahora sí. 456 de 450. O sea que estamos ya por encima de lo requerido. Perfecto. En cuanto se cierre el año académico en principio. Subirá el nivel de reputación. Y entonces podemos poner los edificios que nos faltan. Que no son pocos. Tenemos además aquí. Esto viene siendo una oficina de correos. Por el motivo que sea la pusimos ahí en medio. Porque en su día nos parece una buena idea. Desde luego que sí. Pero podía estar por ejemplo. Pues qué sé yo. Por aquí. Borramos esta casa que ya existía antes. ¿Vale? Y la dejamos por ahí tranquilamente. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues tranquilamente también. Todo tranquilamente. Ya sabéis cómo va el rollo. Podemos poner alguna zona más comercial. Por ejemplo por este sector de aquí. Aprovechando un poquito que está el ferrocarril. Por esa parte. Aquí tenemos una nacional. Que creo que debería ya. Pues realmente dejar de ser nacional. Esto ya debe ser una calle integrada en el propio. O en la propia ciudad. Todo esto de aquí. Que es terras de suelo. Eso es. No quiero sobre elevarla. Tenemos una unión un pelín rara. Con un área de servicios. Que podremos aprovechar en el futuro. Y tranquilamente. 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 ¿Cuántas veces lo habré dicho hoy? No sé. Hay días. O sea. Esto va por días. ¿Vale? La muletilla va por días. Hay días que es ahí. Pues una. Y hay días que es otra. Muletilla. Pero muletilla va a haber siempre. Esto yo creo que puede ser una zona de ocio. Por ejemplo. Seguro. Tranquilamente. Ahí estamos. Eso es. Bien. Pues una pequeña zona de ocio. Distrito Morera. Vamos a marcarlo. Por supuesto. Porque si no. Ahora mismo no es nada en absoluto. Como distrito de ocio. Pues. Ocio. Tal cual. Que si los gimnasios. Ya sabéis. Los cines. Todo este tipo de cosas. Para darle un poquito más de densidad. A todo eso. Y nos queda aquí una zona de ciudad. Esto vamos a borrarlo. Esta bomba de agua. Creo que debería desaparecer. De hecho. De extracción de aguas. Andaremos. Ostras. Pues súper justitos. O sea. Hay que poner otra de estas zonas. Que hicimos el otro día. Habría que poner alguna más. No quiero tampoco transformar mucho más esto. Creo que podemos aprovechar esto de aquí. La cochera de los trollebuses. Nos la hemos comido prácticamente. Al igual que nos va a pasar un poco con el cementerio. De hecho. El cementerio. Os acordáis que dijimos. Que el debate era. Si está dentro. Si está fuera de la ciudad. ¿Dónde está exactamente? Pues ya nos lo hemos comido. Vamos. O sea. Pero del todo. Mirad. Esto. Vamos a hacer aquí. Por ejemplo. 12 más. De vuelta. Ya llegamos a unirnos. Ahí hacia la mismísima puerta del cementerio. De hecho. Podemos llegar casi casi hasta aquí. Y hacer una unión. Aunque va a parecer defectuosa. Seguro. Pues habrá que hacerlo. En un segmento un poquito más corto. Por ejemplo. Venimos hasta aquí. Y de aquí a allí nos unimos. Eso es. Y corregimos esto ahora. La subida por ejemplo. Pues por este sector. No me gusta mucho la idea. Creo que vamos a quedarnos un pelín más atrás. Y de hecho. Voy a mantener esta calle. Como un poco más estrecha por ahora. Para evitar esa transición. Tan tan brusca. Podemos incluso. Seleccionar esto. Y darle un poco de curva. Por mantenerla. No porque se va a transformar por ahí detrás. Se transforma por ahí un pelín. Pero bueno. Eso es. Vale. Y aquí podemos seguir. Pues poniendo más zonas residenciales. Aunque como veis. Las zonas residenciales. No sé. Para mi gusto. Está súper desequilibrado. Últimamente lo noto más. Que hace un tiempo en cities. Pero es que es como. O sea. ¿Cuántos comercios hay que poner? Pues más. O sea. No. Más todavía. Básicamente. 12 para acá. Podemos ir de vuelta. 12 no aparecen. Por la guía para vías. Vamos a intentar dejarlo a 12. Si es posible. Eso es. Y hagamos aquí otra zona más. Donde vayamos. Pues haciendo que esta ciudad. Poquito a poco vaya creciendo. En esta loma de aquí. Podemos poner yo creo que la última zona. Ya habilitada para residenciales. Básicamente. Hacemos 12 de distancia. Llegamos hasta la zona final. Nos unimos incluso de vuelta. Con estos angulitos. Así un poco más cerrados. Para que parezca que estamos concretando por ahí cosas. Y casi llegamos también a la zona esta. De los molinos. Los generadores eólicos. A ver si molinos de viento. Pues de los generadores eólicos. No son molinos como tal. Porque no están haciendo ningún tipo de molienda. Ese es el tema. Pero bueno. Puede ser zona de oficinas. Nos piden un montón de zonas de oficinas. Yo creo que la zona de oficinas. El sitio más adecuado es este. Para diferenciar un poquito. Vamos a quitar la línea eléctrica además. Que ya nos están guarreando todo esto. Pues sobre todo. Porque aquí tenemos una zona de ocio. Que va a meter ruido. A los residentes. Y así evitamos que les afecte del tirón. Vale. Esto de aquí puede ser una zona también de oficinas. Así. Y luego ya por la parte de atrás. Pondríamos zona residencial. Pero que creo que tenía que tener un pelín más de altura. No sé si tanto como esto. La verdad no quiero que se vayan tan tan arriba. Aunque creo que esta parte del barrio. Si no recuerdo mal. Aquí hay más cable eléctrico. Por el motivo que sea. Vamos a quitarlo todo. Hasta allí. Vale. Ha desaparecido todo. Ahora sí. Bien. Pues estos serían zonas residenciales. Pero que tienen un poco más para arriba. Que no se queden tan chiquititas. Como las anteriores. Y no estoy seguro. De si tenemos marcado en esta ciudad. De distrito. Vamos a ver qué distrito es exactamente este de aquí. Es el de distrito Belmonte. Juraría que pusimos la ley antirrascacielos. Si no estoy equivocado. O equivocadísimo. No. Vamos a ponerlo. Van a desaparecer algunos edificios. ¿Cuántos van a desaparecer? No creo que se vayan todos. Tampoco. Pues espérate un segundo. Vamos a marcar este distrito. Vamos a crear aquí unos nuevos. Me gustaría que no todos fuesen zonas súper altas. Pero tampoco nos quedemos ahí como ni tanto ni tan calvos. ¿Sabéis? Más o menos. Esa es la cosa. Vamos a quitar esto. Creamos aquí una zona nueva. Perfecto. Que más o menos abarque todo esto. Y en esta. Pues la normativa debería ser exactamente igual que la que teníamos en la otra. Esto es. Pero no quiero sobre todo edificios altos en aquella parte de allí. Vale. Distrito Petirrojo. A cambio de nombre de repente. Vamos a buscar distrito Belmonte. ¿Qué leyes tiene exactamente? Reciclaje. Antirrascacielos. Bueno. Le he contado vehículos pesados. Y el tema de fundamental el ciclismo. Con lo cual. Aquí básicamente lo único que hay que poner es la tematización. Que sea la internacional y el American Suburban Style. En cuanto a urbanismo ponemos viviendas de la última generación. Que por ejemplo esto no estaba puesto en el otro. La verdad. Le he contado vehículos pesados. Con el ruido de otra parte. Creo que no haría falta. Hemos llevado bastante cuidado al zonear. Para que no nos moleste demasiado reciclaje. Detectores de humo. Me da un poco igual. Fomento de la educación. En fin. Pues servicios. Servicios y servicios. Vale. Aquí que no desaparezcan muchas casitas. Que no es la cosa. Y las que empiecen a salir por aquí detrás. Eso es. Que sean como edificios más planos. Que se vea como una zona un poco más densa. Pero sin irse muy arriba. Y tener pues un montón de altura. Genial. Vamos a ver qué tal va nuestra nueva infraestructura. Ostras. Qué petardazos. Nuestra nueva infraestructura. Están pasando un montón de vehículos por aquí. Lo cual. Pues oye. Me pone bastante feliz. Porque seguramente si comprobamos el tráfico en otras zonas. Se habrá. Habrá decaído. Significativamente. ¿No? Aquí está muy tranquilo el tráfico también. Vemos que hay algunos vehículos que entran en este sección. Un poco como si esto fuese Nueva Delhi. Pero. En fin. Tampoco me preocupa demasiado. Tráfico. Velocidad. O sea. El promedio es de un 82%. Vamos a ver si tenemos alguna zona donde realmente haya un atasco. Pues esta es una de ellas. Por ejemplo. Esta es una zona sensible para sobrecargarse siempre. ¿Por qué exactamente? Pues porque es un poco más corto que este recorrido principal. Entiendo. Claro. Ahí es donde se nos monta el follón. Vamos a ver. ¿Cómo podemos solucionar esto? Invitiendo la calle. Yo creo. ¿No? Lo más sencillo que eso va a ser imposible. Estas de bajada. Estas de subida. Sí. Pues vamos a invertirla. Porque esta final es muy delgadita. Vamos a cambiar el seteo. Vamos a seleccionar el tipo de calle que es. Y no nos deja cambiarlo. ¿Oli? A ver. Es de un solo sentido. Claro. Uf. Perdón. Ahora sí. Ahora es de un solo sentido. Y le cambiamos el sentido ahora. Porque si no es que era doble. Esto va para allá. Para allá. Para allá. Y para allá. Vamos para arriba. Eso es. Con lo cual estos vehículos accederán a través de esta vía. Que digamos tiene un poco más de capacidad para gestionar ese tráfico. Lo que no me sigue gustando del todo es que por aquí vayan todos los vehículos hacia la zona del muelle. Me parece un poco... No es una gran idea eso. Y creo que deberíamos aprovechar algún tipo de salida de esta zona de aquí. No sé muy bien por dónde ni en qué circunstancias. Para hacer que la gente que quiere ir a la ciudad pueda tomar esta ruta también de alguna manera. Y no va a ser fácil. A ver. Aquí tenemos un... Mirad. Esto me mola muchísimo esta calle. Sobre todo por esto. La cantidad de gente que está yendo a villas por la parte central. Esto es muy raro. En otras calles no pasa. Y la hemos utilizado un montón precisamente por esto. O sea. Es una cantidad de gente increíble la que va por aquí. De hecho si nos montamos en un viejo... Nos montamos en un viejo ahí. Pues eso. Se ve como el paseillo este principal. Se utiliza un huevo. Y esa parte me gusta mucho. No sé de qué forma podemos darle una conexión a esto de aquí. Hacia la rotonda de alguna manera. Nos queda un hueco libre más o menos. Incluso quizá esta vía podemos aprovecharla. A ver. Es que eso va a sufrir un montón de tráfico también. Vamos a seguir revisando un pelín del tráfico. A ver qué tal andan otros puntos. Aquí también son puntos rojos. Aunque en principio tampoco veo vehículos parados. Sencillamente veo muchas uniones juntas. Eso sí. Aquí pasa un poquito lo mismo. Veo vehículos parados haciendo... Un semáforo aquí. No. Esto no va a tener un semáforo. Obviamente no queremos semáforos aquí. Lo que queremos aquí es que la gente sean conscientes de qué se puede y qué no se puede hacer. Si damos control S, ¿por qué ya no funciona todo? Ostras, esto me mata, ¿eh? O sea, mira que me acostumbro rápido a esta historia. Y ahora de repente me la han quitado. Pues deberíamos poder configurar todo esto. Los que tengo seguros que estos tienen que ir así, haciendo un C al paso o un stop. Estos de aquí. El resto pueden ir o deberían ir libres. Más que nada. Eso es. Esto va a bajar un pelín la saturación de tráfico de esta zona. No hay vehículos parados al menos. Esta sigue funcionando bastante bien. Sencillamente porque no recibe casi vehículos. La mayor cantidad de gente que viene a esta ciudad viene por... O viene en la zona del puente principal, que tampoco es mucha gente. Viene sobre todo en transporte público. ¿Qué tal vamos con esto? Pues este sistema de rotondas sigue siendo un pelín lento por el tema de la incorporación. Quizás esa salida de ahí es muy desafortunada. No es nada interesante. Mira, hay una salida puesta en la rotonda porque algunos vehículos querrán cruzarse en el último instante. Tenemos un problema bastante gordo. Creo que va a ser incluso mejor. No estoy seguro. Pero vamos a intentar plantearlo de otra forma, que sería venir desde esta zona media. Me lo vais a decir enseguida en comentarios, pero creo que esto es mejor. Bueno, a ver si lo unimos. Si no lo unimos, obviamente es un mierdo. ¿Vale? Pero si lo unimos hasta aquí. Esto va a hacer que los vehículos, digamos, no cambien en mitad de la rotonda. Que eso yo creo que nos va a perjudicar sobre todo. Eso es el tráfico mucho más fluido ahora. Ahora sí, no se paran. Esta especie de gafas que hicimos por aquí. Hemos hecho intersecciones un poco raras en estas ciudades, la verdad que sí. 83%. Vale, zonas donde hay retención y bloqueo de vehículos. Tampoco veo nada por aquí. Vamos a ver las zonas rojas principales. Este barrio pues es evidentemente muy tranquilo y no va a haber ningún tipo de problema. En cuanto a eso. Y estas rotondas están pues teniendo un montón de uso, básicamente. Muchísimo, muchísimo uso. Creo que lo que sí que podemos hacer por esta gente, que es muy sencillito y no tiene casi ningún tipo de dificultad, es evitar que los que no tienen que pisar la rotonda lo hagan de ninguna forma. Con lo cual pues podría haber un acceso directo, por ejemplo, de aquí hasta aquí, súper tranquilamente. Aunque es cierto que debemos quizá cambiar un poquito el seteo de esa zona en concreto. Pero bueno, esto si lo conseguimos marcar bien, en principio lo único que pueden girar serían estos. Control S. Ahora sí, está funcionando. Vale, pero ojo porque siempre tiende a hacer esto que no tiene muy bien por qué es. Prefiero que lo hagas así. ¿De acuerdo? Bien. Y este de aquí hasta allí. Con lo cual cualquier vehículo que venga hacia esta zona de aquí va a utilizar del tirón esta vía principal y va a evitar ingresar en la rotonda si no tiene que hacerlo. Y aquí viene una buena cantidad de vehículos porque es el servicio este de teniendo esta maderera. De hecho, se nos cae un pequeño semáforo. Madre mía, esto ha sido peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Claro, porque muchos también vienen de aquellas otras partes. A ver, esto está, esto está muy por encima de sus posibilidades, esta rotonda. Ha crecido hasta, se ha hipertrofiado demasiado, la verdad. Demasiado y se ha creado ahí un cirio, un cirio importante. Esto tiene aquí como unas pequeñas correcciones de curva muy poco importantes, pero que no me acaban de gustar, sinceramente. Son estas cositas así mínimas que no acaban de entrar bien del todo. Ahí estamos, esto es mucho mejor. La simétrica funciona bien. En principio sí, tenemos un... Aquí sí hay que trabajar, aquí va a hacer falta un pleno de creatividad porque no sé muy bien qué tipo de conexión vamos a hacer. Creo que nos sobra, por ejemplo, algún tipo de unión. Este de aquí tampoco es que sature mucho el tráfico, pero puede estar unido a una vía principal. Vale, veo el tráfico a suavizarse un poco. Es cuestión de dejarlo ir porque yo creo que esto, aunque la vimos, se suavice, volverá a bloquearse con el paso del tiempo. Pero bueno, es cuestión de observarlo de cerca. El tren incluso nos aparece en rojo porque hay muchísimo tráfico ferroviario, pero por el motivo que sea, yo que sé, no le gusta al juego, aunque tampoco veo que haya un gran problema con eso. Lo que tenemos aquí son un montón de vehículos que salen obviamente de la estación de cargo y que se repartirán por el polígono industrial. Lo mismo, veis, intersecciones en rojo, que es que el juego nos dice fatal, pero es como no hay tanta retención, quiero decir, hay sus semáforos y su gestión, sus leyes de tráfico para evitar ese tipo de problemas. Aquí al final con los campos estamos sobrecargando un pelín esto, pero vamos, nada que no hayamos visto en cualquiera de nuestras ciudades. Una pequeña cola, una rotonda, esto es una cosa súper normal. Yo creo que el juego a veces se la pilla un poco con papel de fumar, sinceramente. Y en la zona del petróleo, pues obviamente no debería haber ningún tipo de problema, aunque nos marca algunas zonas como rojas por el exceso de conexiones. En fin, ojalá algún día podamos funcionar de otra forma con City, sería maravilloso. Vamos a dar una vuelta con algún vehículo que venga hacia el servicio de basuras o que salga de aquí, me da un poquito igual. Por ejemplo, quizá va a ser más interesante verlo salir porque es la zona nueva que hemos hecho. ¿Qué ruta va a seguir? Perfecto, justamente el tramo que hemos planteado. Algo que me gustaría más que salga hacia la otra zona, sinceramente. Vamos a ver si podemos ver alguno de los otros. Este de aquí, este de servicio de mantenimiento de carteras, ¿dónde va usted? Cuénteme. Sale de paralato al sector, con lo cual no es muy interesante. Algunos están retornando también. Vamos a ver que salga un vehículo de estos de aquí. Este va a salir ahora, justamente. Vamos a ver dónde va. Mira, pues justo una vuelta hacia aquel lateral. Va a venir hacia la zona esta del puerto. Va a tomar nuestra rotonda rarísima. Va a venir hacia este punto de hacer la transferencia de residuos, lo cual me parece una ruta más o menos interesante. Espero que a vosotros también os lo parezca, pero este capítulo se va de muy largo. Así que nada, people, nos veremos en el siguiente, que se ha dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!